Es raro este video, pero no sé, me gustó hacerlo. Es para ver. En realidad yo no he tenido la oportunidad de ir a ver a mi papá donde quedó. He visto fotos, pero no he tenido la oportunidad de ir. Entonces, estando en este lugar siento un nudo en la garganta de ver que hay muchas tumbas con sus flores. Hay tumbas que en realidad ni una flor le ponen, creo. Y sé que la tumba de mi papá siempre va a estar visitada por Mika. Ya que yo no he ido a verlo, hay muchas, muchas tumbas que son visitadas aquí diariamente. Se miran que le dejan flores, les dejan recuerdos, les dejan lo que más les gustaba. Hace rato vimos una tumba que incluso había un bote de cerveza, monitos, rosarios, de todo. Y hay otras que en realidad no tienen ni siquiera un florero, como estas, al lado, no tienen nada. No es crítica, no. Sino simplemente es la realidad. La realidad de dónde vamos a quedar, quién nos va a venir a visitar, quién no nos va a visitar, a visitar, perdón. Es muy, muy duro. Y como les digo. Ese panteón me pareció algo, me llamó la atención para venir a ver, para sentir. En realidad, no sé, pero espero que les guste este video y como les repito, no es por molestar ni por faltar al respeto. Sino simplemente es para que vean la realidad de las cosas, en dónde vamos a quedar, quién nos va a visitar y quién no nos va a visitar. Bueno, después subiré otro video. No creo que de esto, porque no siempre tengo ese ánimo de estar en un panteón, ¿verdad? Bueno, los dejo con esta imagen, tan hermosa. Y creo que este video también sirve, ya me iba, ¿verdad? Pero este video también sirve para que, para aquellas personas que acaban de perder a sus seres queridos, no los olvidemos. No los olvidemos, no nada más porque acaban de fallecer o porque está reciente su pérdida, su ausencia, no. Tenemos que seguir visitándola, seguir viniendo a un panteón, aunque no esté la persona querida, aunque no esté su papá. Sé que no he ido a verte, pero siempre te tengo en mi corazón, cada día te tengo en mi mente, papá. Te amo. Hasta luego, chicos.